Conozcan a Ricky. Hola, Lele. Hola. Y a Ela. Hola. Ellos están a punto de meterse... ¡Cuidado! ...en un mundo de problemas. ¡Los tenemos! ¡Abuelo, espera! ¡Sami! ¡Abuelo! ¿Qué están haciendo aquí los dos tan lejos de casa? ¡Buscamos a nuestros abuelos! ¡Los llevaron al tanque! ¡Bienvenidos al acuario, su marido más grande del mundo! ¿Humanos bajo el agua? ¿Qué lugar es este? Tenemos que salir de aquí. ¡Ahora! ¡Esta situación es un verdadero desastre! ¿Nos ayuda a buscarlos? ¡Por favor! ¡Sujétense bien! ¡Aquí vamos! ¡Genial! ¡Próximamente! ¡Alla voy! ¡Me dieron! ¡Qué fabuloso! ¡Me dieron! ¡Ah! ¡Ese es! Acompañen a dos pequeños héroes. ¡Qué tonto! ¡A una enorme aventura! ¡Ela! ¡Ricky! Su plan de escape se frustró. ¿De eso crees tú? Yo sé cómo sacarlos. ¡Qué interesante! ¡Ah! ¡A divertirse! ¡Supétense a sus caparazones! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Sami dos! ¡El gran escape! ¡Ahora! ¡Se ven! ¡Sensacional esta película! A nombre de Warner Bros. Y de Multimedios. Lo estamos invitando a esta presentación. Y nada más van a ser diez los privilegiados. La premiere es este sábado 15 de diciembre. La película se llama... Se llama Sammy dos, el gran escape. Y es en tercera dimensión, le creo. ¡Eso! Bueno, entonces, los privilegiados. La premiere es para este sábado. Aunque el estreno de esta película es el próximo 28 de este mes. Para que ya el 28 cada quien va a comprar su boletito. Exactamente. Oiga, compañero, pero sensacional esta premiere. Diez de la mañana, sábado próximo, en Cinemark Plaza Real. Es matinee. ¡Ay! Me hace recordar cuando yo iba al matinee. Claro que no existía este Plaza Real. Era el Cine Monterrey. O si no, el Luis Elizondo. No, ustedes no habían nacido. Pero bueno, ¡ay! ¡Sensacional ir al matinee, compañero! ¡Padre, la mañana con los niños! Bueno, oiga, y fíjese. Esta invitación, no, sensacional. Son diez invitaciones, cuá-dru-ples. ¿Cuá-dru-ples cuántos son? Cuá-dru-ples. ¡Eso! Para que vaya toda la familia. Entonces, para que vaya toda la familia. Pero de lo bueno, pues poco, nada más diez invitaciones. ¡Órale, niños! Y papás y abuelitos y tíos, 88-8066-88. ¡Qué tortugas tan bárbaras y traviesas! ¡Qué trepidas, licenciada, para escapar! ¡Ah, mire! ¡Qué bonito! Debe estar buenísima, ¿eh? ¡Buenísima! Ahí van, ahí van. A mí me encantan esas películas. Sí. Porque te llevan a otro punto, a otro mundo. Sí, a otro mundo. Que es, te saca del estrés, de la rutina, y te hace volver a soñar como un niño. Sí, y uno ríe como niño también, licenciada, y eso relaja, ¿no? Sí, pero fíjense que el productor dice, a mí me encantaría que se fueran al corte comercial. Bueno, adelante, vámonos. Y usted... Gracias.